Antes tiene que estar a cuatro manos con toda la información que está llegando. Campos, ¿cuál es la última hora? ¿Qué nos cuentas? El tablero de la izquierda también es muy complicado, pero este juego se va a decidir de cara a las próximas municipales o en todo caso a las próximas generales. Eso lo estamos viendo a tenor de lo que seguimos escuchando en los mensajes en las últimas horas y sobre todo de esta fecha que estaba marcada en rojo en el calendario político, este 2 de abril, en el que Yolanda Díaz iba a presentar, como finalmente ha hecho y va a lanzar su candidatura precisamente para esas elecciones generales a través de la plataforma Sumar. Estamos recopilando todas esas reacciones que se están produciendo a través de las redes sociales a las palabras de Yolanda Díaz hoy como candidata precisamente de ese espacio Sumar para las próximas generales. Enseguida vamos a profundizar en todas ellas y por supuesto vamos a desgranar también el mensaje, el discurso que ha tenido porque ha tocado varios elementos, ha hablado de la vivienda, ha hablado de la reforma de las pensiones, ha hablado de la atención primaria, la sanidad pública, también de la salud mental. Han sido muchos los elementos que ha querido incorporar en este primer mensaje, primer discurso como candidata de Sumar, pero también ha querido lanzar un mensaje de marcado carácter feminista que ha expresado así. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Las mujeres no somos de nadie y yo mujer tampoco soy de nadie. Somos Sumar, una fuerza feminista. Yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. No falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien. Bueno, pues se nos entiende muy bien.